¿Qué es Schuster? Pues mira, bueno, mi nombre es Eric González, Rosales, prácticamente nadie me conoce con ese nombre, me conocen como Schuster, de hecho recuerdo que en mi casa cuando yo vivía con mi mamá preguntaban por el Schuster y decía aquí no vive, y decía yo aquí estoy, ¿no? ¿Qué es Schuster? Es honorable el apoyo y el cariño que estoy recibiendo realmente. De todo esto Schuster indiscutiblemente de que desafortunadamente estamos en una sociedad y en una sociedad mexicana, de que solamente se está acostumbrado a actuar cuando ya hay una necesidad, o desafortunadamente también con el famoso queda bien, ¿no? ¿Tú cómo sientes esto? ¿Sientes el verdadero cariño de tus compañeros, de tus amistades, de tus amigos? ¿O también entra parte del queda bien y pues bueno, vamos a apoyarlo porque si no nos van a ver feo, ¿no? Mira, justamente yo lo pensaba yo y lo platicaba yo hace rato con algunos compañeros, que ojalá este sea el inicio, que no solamente en el que exista la solidaridad en mi caso, sino que en el futuro, con futuros compañeros que tengan problemas, también nos juntemos para ayudarlos, que eso sea el principio de algo que pueda ser más grande y ayude al medio futbolero, de los amigos futboleros. Yo creo que ese podría ser un excelente fin para todo esto que empezamos a organizar. Así, como si tú fueras, por decirlo, la primera piedra de algo que realmente hace mucha falta en el deporte, no solamente en Oaxaca, sino en el espacio nacional. Ese verdadero, esa verdadera solidaridad para sacar adelante a muchos que desafortunadamente se han tenido que ir precisamente por esta falta, ¿no? Entonces, sí me gustaría mucho, si usted, que no es la primera de varias que espero me dé la oportunidad de trabajar contigo y entrevistarte, con gusto, pero indiscutiblemente, que aparte de que viene tu cirugía, de la cual estoy seguro que vas a salir exitoso y seguirás estando con nosotros, quisiera que les dejaras un mensaje a esos, a ese medio deportivo, que le dejaras un mensaje, sobre todo, a esas autoridades gubernamentales en el medio del deporte, que seamos claros y directos, como Cornelio Merlín siempre lo ha dicho, las cosas como son, pesele a quien le pese y duélale a quien le duela, las autoridades gubernamentales, sí, hablan mucho del deporte, pero abandonan el deporte y, sobre todo, muchas veces el deporte amateo. Un mensaje, por favor, Chustin. Sí, yo pienso firmemente que el deporte es un pilar fundamental en el desarrollo integral de los niños, de todos los ciudadanos, a cualquier edad. Digo, por algo lo jugamos también como veteranos, ¿no? Y es un pilar que no se debe descuidar en cualquier sociedad que quiera o que vislumbre un desarrollo como sociedad, un progreso como sociedad. Hoy en Oaxaca tenemos muchos problemas, muchos problemas, y es muy claro que solamente lo resolveremos con el tema educativo, pero parte de eso es el tema deportivo, que no lo podemos descuidar tampoco. Enfoquémonos en una educación de calidad cimentada o amarrada con el tema deportivo, es lo que yo podría comentar en este momento, ¿no? Excelente. Pues, Eric, es un verdadero placer poder saludarte. Seguimos en contacto, indiscutiblemente, que nos da mucho gusto de que haya la respuesta real, sincera, de los verdaderos amigos de Schuster, que hoy, precisamente hoy, 16 de diciembre del 2006, estarán jugando por ti y para ti. Ahora viene el mensaje final para precisamente ellos, en esto de que, ¿qué siente el Schuster el que le brinden este espacio? Mira, yo, de estas muestras de cariño, que realmente, como te decía yo, no hay palabras que describan el cómo me están ayudando, y esto a mí me compromete a ser mejor persona, a ser mejor ciudadano, a crecer en un futuro en ese sentido, porque yo pienso a futuro, yo no pienso que la vida se va a acabar, yo pienso en un futuro, y más bien me compromete a ser mejor persona, para no defraudarlos a ellos, ¿no? En eso, por ejemplo. Pues, Schuster, nuevamente cerramos, tu nombre completo, ¿y quién es el Schuster? Bueno, soy Erick González Rosales, alias el Schuster, desde hace como más de 20 años, yo estudié en el tecnológico, jugué en la selección, siempre me ha apasionado el fútbol, tremendamente, bueno, yo tengo una misión en esta vida, que es ver crecer a mis hijos y sacarlos adelante, que tengo tres, ahorita están dos, ahorita conmigo, ahorita viene la otra niña, y bueno, yo siempre, antes de que sucediera esto, yo me declaraba optimista por definición, y eso que me está sucediendo, en absoluto, no cambia esa perspectiva, sigo siendo optimista, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias, Schuster. No, gracias a ti. Ahí tienen ustedes las palabras de alguien, que no solamente lo ve en el aspecto por la situación que vive, de su salud, sino como un gran ser humano, como alguien que verdaderamente alma al deporte, quien alguien que ha estado dentro del deporte, y que aquí está la respuesta precisamente de sus amigos en este partido, por causa, para él, de los amigos del Schuster. Seguimos con ustedes en nuestro espacio de Corporativo Medios Comunicación. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.